Soy 100% de Guatemala, orgulloso de mi gente Por las buenas o las malas, se respetan mi bandera Soy de mero valeriano, despoblado y tal que sal Todos los que a mi me conocen, por mi sombrero me llaman el general Yo siempre estoy al mando, y tengo las muchachas bien bonitas Por mi loca suspirando, a las muchachas flores les ando entregando Y miles de besos regalando De valiente tengo fama, también me persiguen las damas Porque yo soy quien les quita las ganas Yo soy bien enamorado, también soy muy aventado Y lo que a mi me importa, es tener muchas morras todo el tiempo a mi lado Me gustan las cosas finas, me gusta el billete verde Igual que al pájaro que sale, me ando rifando la muerte Por eso yo no le tengo miedo a la gente, ni mucho menos al presidente Mucho dicen que me quiere mucho la gente, otros dicen que puedo ser teniente Porque tomo decisiones de repente Y camarón que conmigo se asusta, se lo lleva la corriente Guatemala linda tierra, yo de ti jamás me olvido Aunque crucen las fronteras, siempre volvería mi nido Ya con esta ya me voy, ya me despido Antes que me fleche cupido